Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien Calma benigno, justo en ojo, lloren los ojos que así te ven Manos preciosas, tan lastimadas, por mis clavadas en una cruz Por este bañer sea mi guía y mi alegría mi norte y luz Bello costado, en cuya herida, haya su vida la humanidad Puente amorosa del Dios clemente, voz de locuente de caridad Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente lo taladré Y arrepentido, hoy yo te adoro, tu gracia imploro, señor pequeño Crucificado en un madero, manso cordero muere por mí Por eso el alma, triste y llorosa, suspira ansioso, señor por ti